Hola, soy Thomas, soy un vagabundo Waldorf en todo el mundo después de trabajar más que 30 años como doctor de clase en Alemania. Actualmente estoy visitando mis colegas en su clase y trabajamos en esta escuela siempre en renovar algo, desarrollar algo. Y Caracol es un ejemplo maravilloso para mí. Primero, el impulso social también es un bonito ejemplo de preservar o revitalizar la cultura precolombiana. Algo que busco de todo corazón, que las escuelas trabajan con la riqueza de sus culturas, sobre todo en arte. Y no solamente imitar lo que hemos hecho en Europa. En todo el mundo Waldorf tenemos el problema de que faltan maestros capacitados. Y acá en Caracol no han hecho eso muy bien, porque desde años, con ayuda de una fundación en Holanda, los maestros pueden participar en una formación en México. Y en mis visitas yo quiero fortalecer eso que estamos trabajando en México. Y capacitación permanente. Sin eso no puedes trabajar en el colegio Waldorf. Porque en el colegio Waldorf cada día el maestro está cocinando un alimento fresco y nunca algo comprado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!